Música Bueno pues vamos a nuestra segunda morir En la experiencia, después de las historias que nos ha contado Alberto, le toca el turno a Óscar Fábrega Andaluz de nacimiento, también de Almería, un apasionado de los misterios además de un cansable buscador de la verdad y el conocimiento Licenciado en Humanidades, amante de la filosofía y la antropología, siente especial predilección por la literatura y la historia así como por todo lo relacionado con el mundo de las religiones Amplia trayectoria literaria como blogger y articulista en diversos medios de la red Crítico y escéptico por definición, defiende la búsqueda del saber sin límite Actualmente forma parte del equipo del programa Tempus Fuji de Cantil Radio en Huarca de Almería Y lo más actual es que se encuentra coordinando el proyecto Aprende a Pensar Un libro de filosofía escrito por chavales del instituto con edades entre 14 y 15 años Óscar nos viene a contar todos los misterios conducen a Rennes Le Chateau Una historia que creo que nos va a conmover bastante y que tiene mucho, mucho de misterio y espero que os guste Le doy la palabra a Óscar Bueno, a ver, antes de nada me gustaría pedirle a quien lleve los controles de esto si pueden bajar un poquito la luz Más que nada porque me gustaría ver un poco las caras y es que realmente es... Ahí, ahí Venga, gracias Segundo, os quiero pedir disculpas porque estoy un poquito fastidiado de la garganta Tengo una faringitis crónica que no acaba de irse Así que igual en mitad del rollo se me escapa algún tosido Disculpas de antemano Y tercero, muchísimas gracias por estar aquí Y quiero pedir perdón, como ya ha hecho el camarada Alberto Cerezuela Por mi escepticismo Diréis ustedes, joder, pues si estamos aquí en una cosa sobre el misterio y ya van dos escépticos Pues mal va la cosa, ¿no? Bueno, mi escepticismo sobre todo en temas relacionados con los enismos históricos Yo soy historiador y tengo el corazón partido, como se dice aquí en Andalucía Entre dos mundos Entre el mundo de la ciencia, el mundo del método Y el mundo de lo que está más allá de lo desconocido, del misterio Y yo esta noche he venido aquí a hablar de mi libro, ¿no? Como diría el señor aquel En mi libro, en Prohibidos Cabar en Este Pueblo Que tenéis aquí atrás las distintas portadas que han venido Yo pretendí un poco aunar en ambos mundos Intentando por un lado analizar un misterio real Uno de los grandes misterios del siglo XX Analizarlo desde el punto de vista de la historia Desde el método, del rigor Para comprobar que hay de verdad en este misterio Y realmente siento decirlo Y espero no salir apedrado esta noche de aquí Lo que descubrí es que este misterio es una inmensa farsa Pero detrás de este misterio hay un misterio aun más fascinante Y más interesante que es el que se inventó el misterio Un señor que de antemano os presento Es este tipo de aquí, ¿lo veis? ¿Se ve? Si no, bueno, luego lo veréis Pierre Plantard Un personaje al que dedico casi un tercio del libro Y que es una auténtica eminencia en esto de mentir A mí me encanta la mentira Y todo este misterio gira en torno a la mentira Como generar un poco todas estas charlas, ¿vale? Os voy a situar ¿Conoce usted la historia de Rennes-le-Chateau? El pequeño pueblo este del sur de Francia En el que un cura se hizo millonario de la noche a la mañana Una historia bastante conocida, ¿no? En el mundo del misterio Una historia que desde por lo menos años 60, años 70 Se ha convertido en uno de esos grandes enismas contemporáneos, ¿no? Os voy a contar, para que no tengan mucha idea de esto Muy brevemente sobre qué gira esta historia Y veremos cómo Intentaré demostraros En el libro lo demuestro con mucha más evidencia documental Cómo, en realidad, prácticamente Todo lo que se ha dicho sobre esta historia es mentira Pero además de una forma absolutamente soez y rocambolesca, ¿no? Como veremos a continuación Uy Bien Rennes-le-Chateau, un pequeño pueblo Que lo pueden ver ustedes ahí en el mapa Está un pequeño pueblo, una pequeña aldea Que no tiene ni 100 habitantes hoy en día Y que en la época en la que sucedieron estos acontecimientos No tendría ni siquiera 200 O sea, es decir Al final del siglo XIX era aún más populoso de lo que es hoy en día Un pequeño pueblo que está a escasos kilómetros de la frontera española Unos 60, 70 kilómetros de los Pirineos Y que sigue siendo a día de hoy A pesar de que se ha convertido en una especie de centro de peregrinación Del turista del misterio Sigue siendo una pequeña aldea rural En la que cuando uno va allí no sabe exactamente de qué vive la gente Muchos dirían Pues bueno, pues viven de esto Viven de los turistas que van allí Pero tampoco parece, ¿no? O sea, es un poco raro Luego os contaré algunas novedades que tenemos sobre A qué se dedica la gente de allí Pero bueno, allí, al final del siglo XIX Exactamente en 1885 Así era el pueblo Bueno, un poco después, a principios del siglo Allí, en 1885, este señor que ven en la foto Este señor Apóstol Gallardo Llamado Berenguer Saunier Llegó al pueblo como nuevo sacerdote del pueblo Nuevo cura del pueblo Para que os hagáis una idea Y esto es para que, anticipando posteriores datos que daremos Este señor cuando llegó allí Cobraba 50 francos al mes La fortuna que años después declaró Que había gastado en todas las construcciones En todas las cosas que compró En todas las porcelanas Las bibliotecas Las cuberterías Joyas Todo lo que él dice que compró Haciendo un total Según él mismo declaró ante un proceso judicial Que emprendieron contra él Fueron 197.000 francos Imaginad, ¿no? Con un sueldo de 50 francos al mes ¿De dónde sacó este señor 197.000 francos? Y además, a mí siempre me gusta poner el ejemplo de Bárcenas Para ponerlo un poco en el contexto actual, ¿no? Cuando a alguien le acusan de estar robando De estar metiendo mano en algún lado Pues siempre tiende a rebajar la cuantía Del dinero que ha gastado, ¿no? Para intentar justificar lo menos posible el dinero, ¿no? O sea, si él mismo declaró que eran 197.000 Es porque seguramente era bastante más, ¿no? El misterio clave es ¿De dónde sacó la pasta el cura? ¿De dónde sacó esos 197.000 francos? O lo que sea que gastase, ¿no? ¿En qué gastó ese dinero? En esto, entre otras cosas Esto es la famosa Villa Betania Una pequeña mansión palaciega Bueno, pequeña, grande Comparada con el resto del pueblo Que es un pueblo de casitas pequeñas Muy pobre Muy oscuro Muy, muy, muy rural Sin embargo, este señor, pues En su delirio de grandeza Se hizo Esta mansión Que realmente no es tampoco una mansión Realmente espectacular Pero en el contexto del pueblo Pues sí lo es, ¿no? La Villa Betania Se construyó Todos esos jardines que hay enfrente Aquí lo pueden ver un poquito mejor Y esto ¿Conocen ustedes este monumento? Esta es la famosa Torre Magdala Como ya verán Hay ya una conexión Que muchos de los que Han intentado vender este misterio Como algo Mucho más allá de lo que realmente es Hay una conexión entre la casa Que construyó la Villa Betania Con esta La torre esta En la Torre Magdala Villa Betania Torre Magdala Tiene que ver con María Magdalena Luego volveremos Y veréis por qué Digo esto, ¿no? Esto simplemente es Una pequeña torre neogótica Que se construyó en sus jardines Y que la utilizó como biblioteca Durante muchos años Y ahora vamos a dar un pequeño salto En el tiempo Y nos vamos a ir al año 2007 Que fue cuando yo Empecé a interesarme por esta historia Porque yo Muchas veces me lo he preguntado yo Y muchas veces me lo han preguntado ¿Qué demonios hace un tío de Almería Investigando un misterio De un pueblo del sur de Francia? Bueno, pues todo se debe A una pequeña visita Turística Que hicimos en el año 2007 Varios amigos allí Yo estaba ya muy interesado en el tema Y decidí visitar la zona In situ Para conocer realmente Que había de cierto en esto ¿No? Y Resulta Que estando allí Junto Justo al lado de la iglesia En el Chateau Hay un pequeño Quiosquito de prensa Que se llama La Pau de Gens En la que Hablando con la señora Entre mi torpe francés Y su Aún más torpe castellano Llega a entender Que el autor Uno de los autores De un libro esencial En este misterio Que es ese señor Que ven ustedes ahí Henry Lincoln Estaba allí En ese mismo momento En el pueblo Y dije Ah, pues mira Va a estar la mía Y fui Y me compré el libro A pesar de que ya lo tenía Ese libro El enigma sagrado Que también lo tenéis aquí Y me acerqué Al lugar en el que Me habían dicho Que estaba el tipo Para que me lo firmase Ya sabemos Como somos un poco Los frikis De los libros Que nos gustan Que nos dediquen los autores Bueno, pues yo fui a eso Que me lo firmase el libro Henry Lincoln Para ello me dio Un señor importantísimo Que es Jean-Luc Robain Que en ese momento Era el dueño De un pequeño bar Que había en el pueblo Que intentó mediar Para que este tipo Que el tipo es inglés Y era bastante esquivo Y intentó mediar Para que me firmase el libro A lo que El señor este Henry Lincoln Repetidamente se negó Básicamente el tío No me quería firmar el libro Tampoco le insistí demasiado Y bueno, pues si no me lo quieres firmar No me lo firmes Pero tampoco Lo vamos a pelear ¿No? Finalmente me lo firmó Pero hizo una cosa extrañísima Lo firmó Y justo después dijo Lo firmo Pero no reconozco este libro Como mío Porque alguien me engañó Cuando lo escribí Y a mí eso me quedó Me dejó totalmente perplejo ¿No? ¿Quién engañó a este señor? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué hay detrás de esto? ¿No? Esa es su firma Con todos los mejores deseos Henry Lincoln René Chateau 28 o 23 No recuerdo De octubre del 2007 A mí Esto fue el principio De esta aventura ¿No? A mí me dejó eso totalmente Conocéis el libro Por cierto Conocí el enigma sagrado Es un libro esencial ¿No? De todo lo que son Los enigmas históricos Y es el libro Que supone De alguna forma El cénit De esta historia Que empieza mucho atrás ¿No? Pero a mí esto me dejó Totalmente inquietado ¿No? ¿Cómo puede ser? ¿Quién engañó a este señor? ¿Qué pasa aquí? ¿No? Y me puse a investigar Y así fue Como reconstruí Pormenorizadamente Toda la historia Todos los acontecimientos Que llevan A la germen De esto Que a mí me gusta llamar El mito Con mayúsculas ¿No? Volvemos al pasado Esta señora Que ustedes ven aquí Yo imagino Que ustedes Como muchos de ustedes Serán andaluces Aquí en Andalucía Suele decir Y espero que me entiendan Y por favor Entiendan Que esto no es ninguna falta De respeto Se suele decir Que muchos curas Muchos sacerdotes Viven con sobrinas Suyas ¿No? Refiriéndose realmente A que tienen Una concubina Una pareja Con la que Como hombres que son Humanos que son Conviven Bueno pues esta fue La sobrina La pareja La eterna escudera De Berendier-Saunier Marit de la Una señora que A la muerte De Berendier-Saunier A la muerte del cura Heredó Todas Sus fortunas Todas las fortunas Todas sus construcciones Todas las joyas Todo el oro Todos los libros Todo lo heredó ella Eso ya es una pista Para suponer Que había una relación especial Entre ambos ¿No? Que muchos niegan Pero que para mí Es algo evidente No solamente porque Ella fue su heredera universal Sino porque además Estuvieron enterrados juntos Ellos en testamento Dijeron claro Que querían ser enterrados juntos Lo que para mí Ya es bastante claro Bastante indicio De que La relación iba más allá De la simple amistad ¿No? Marit Saunier murió En el año 1917 Y durante años Estuvo manteniendo Como pudo Aquella Lo que los franceses Llaman Le domaine Aquella finca Que estaba compuesta Por la Villa Betania A toda la Magdala A todos aquellos jardines Lo estuvo manteniendo Como pudo Porque eso era bastante Claro de mantener Y empezó Poco a poco A delaquidar Toda la fortuna Que Saunier le había dejado Todo Hasta que Llegó un momento En el que ya No podía más No podía mantenerlo Aquello estaba En ruinas prácticamente Y siguió obligado A venderlo Y se lo vendió A este señor Este señor es Noel Corbú Un industrial de Perpiñán Que en el año 43 Contactó con Marit No Quedaos El año 43 Solamente Cuatro años después Del comienzo De la guerra mundial Y en plena guerra mundial Y en plena Francia Ocupada Por cierto Por los nazis ¿No? Tres años después De conocerla En el 46 Corbú Le compra El domaine La finca A Marit Claro La cosa está Y para que entendáis De verdad esto ¿Por qué este señor Compra aquello? Porque aquello era Una pequeña finca Así muy bonita Muy destacable Pero estaba en un pueblo De mala muerte Al que no iba Absolutamente nadie Y que no había forma Ninguna de rentabilizar Aún así Este señor se empeñó En que aquello Se podía rentabilizar Y decidió Montar un hotel Restaurante En esas construcciones Un hotel En la Villa Betania Y un pequeño restaurante En la Torre Magdala Y en los bajos Del mirador Que hay justo al lado Y así Y perdonen El momento de GoFoto Así este señor Hizo lo que se llamó El hotel-restaurante La Tour Este es El pequeño cartel Que es lo único que queda De aquel restaurante Que montó Corbú Claro Este señor pensaba Que aquello iba a ser Un pelotazo Que la gente Iba a ir en masa A visitar aquel hotel Pero allí no iba nadie No iba absolutamente nadie Entonces Es cuando surge El primer punto De este misterio El primer punto De esta gran mentira Este señor empezó a contar A los pocos clientes Que iban Que el origen De la fortuna De este cura Que se hizo rico Fue que había encontrado Un tesoro Bastísimo Un tesoro tan vasto Tan inmenso Que había sido incapaz De gastar en vida Y eso En un primer momento Se lo contaba Uno a uno A los pocos Habitantes A los pocos visitantes Que iban a su hotel Aquello empezó A expandirse Por la zona Y poco a poco Fue acudiendo Efectivamente más gente Hasta que Finalmente Decidió Darlo todo El bueno de Noel Corbú Y hizo esto Esta es la primera aparición Pública Del misterio De General Chateau En la prensa Esto es En el año 1965 Es decir Casi 20 años después De aquello No, perdón El año 1956 Casi 10 años después De aquello Decidió publicarlo En la prensa Y fueron estos tres artículos De un diario local De Pes du Midi En el que contaba la cosa ¿Vale? Os voy a explicar una cosa Para que entendáis Hasta qué punto El misterio Eclosionó De una forma Absolutamente desproporcionada El titular dice El fabuloso descubrimiento Del cura De los millardos ¿Saben ustedes De lo que son los millardos? Es un término Que en castellano No se usa Aunque existe Que significa Miles de millones En inglés Es lo que se suele decir Billions Miles de millones Es decir El fabuloso descubrimiento Del cura De los miles De millones Este hombre aseguraba Que el tesoro Que había encontrado Estaba compuesto Por miles De millones De francos ¿Recordáis lo que os decía Al principio de la charla? Que él mismo declaró Una fortuna De 197.000 Imaginad el salto Que hemos dado ya Ya hablamos de miles De millones de francos Pero además Pero además Fue más allá Y dijo Que Marí La sobrina del cura Le había dicho en vida Que el tesoro Era tan vasto Y tan grande Que no lo pudo gastar En vida Y que parte De ese tesoro Aún estaba En algún sitio Del subsuelo De Gensel Chateau Claro Imaginad que yo os digo Que aquí debajo del teatro Están los restos De un tesoro Que encontró un cura Hace 100 años Y que aún Debajo de aquí Hay miles de millones De las antiguas pesetas En monedas oro Yo imagino Que más de uno Alguna noche Con nocturnidad y alevosía Se acercaría por aquí Armado de pico, pala Igual hasta Alguna barrera Alguna dinamita En busca de ese tesoro ¿Verdad? Eso es lo que pasó En Ralechato Fue decir eso Y se produjo Una auténtica Y absolutamente Desproporcionada Fiebre del oro La gente de la zona Iban los domingos Con picos, palas Incluso, como decía Con dinamita Y empezaron a agujerear Todo el pueblo Todo De hecho El que visite el pueblo Puede incluso comprobar A día de hoy Que aún hay Hay muchas De las zanjas De las grutas De las pequeñas excavaciones Que hicieron Incluso Os puedo asegurar Que a día de hoy Y esto lo digo Con pleno conocimiento Y con información De primera mano Que tengo Hay gente Que sigue excavando A pesar de Aquí tenéis más fotos De las excavaciones Llegaron a excavar El cementerio Todo Se levantó Y por supuesto Nadie encontró jamás Nada Por una cosa bien sencilla Imagínense Muy grande Tiene que ser el tesoro Para que el señor No lo sacase entero de allí El señor Si encontró un tesoro Lo sacó entero de allí Lo fundió Si era oro Y se lo gastó No iba a dejar nada ahí Para que llegase otro Sin embargo La gente se creyó Esa historia Y lo dieron por válido Aquello fue un desperote Y aquello durante años Se convirtió en un ame reír Hasta el punto de que Por una cosa Que yo relato Muy pormenorizadamente En el libro Un buen día Uno de los que fueron Con dinamitas Provocaron un accidente Con varios heridos Y el alcalde del pueblo Decidió prohibir excavar allí De ahí El título de mi libro Prohibido excavar en este pueblo Y de ahí este cartel Que nos recibe nada más Entrar a Relechato Las excavaciones Están prohibidas En el término municipal De Relechato Este es el gran problema Por el que al día de hoy No sabemos realmente Qué es lo que pudo encontrar Si es que encontró algo Berendía Saunier Porque está prohibido excavar De hecho Se han hecho intentos Yo conozco a gente Que ha intentado Conseguir los permisos necesarios Para excavar Y no se puede excavar Porque todo depende De la común Del ayuntamiento de Relechato Que se niega Se niega que se excave Luego veremos Seguramente Saunier pudo haber encontrado Un pequeño tesorillo Ni mucho menos tan vasto Como se dijo En la cripta Que había debajo de la iglesia Pero No se puede excavar Pues no podemos acceder a él ¿No? Demos un salto De nuevo en el tiempo Hasta ahora Solo tenemos Una explicación Al misterio El misterio Recordemos Y no es por ser cansino Pero es muy claro El misterio es El origen De la fortuna del cura De donde sacó las pelas El abaso a Saunier En un primer momento Se planteó el tesoro Pero luego llegó este señor Gerard de Set Que es el autor De este libro Que tienen ustedes aquí El oro de Reims Que también sale aquí atrás El libro tiene diferentes títulos ¿No? El tesoro maldito El oro de Reims Y este señor Junto con el otro libro Con el himma sagrado Establece un eje Que para mí Es el eje principal De este misterio Este señor propuso Una teoría distinta Propuso que lo que encontró Saunier No fue realmente Un tesoro económico O si fue económico Fue lo menos importante Que encontró Sino que encontró Algún tipo de documentación Algún tipo de evidencia Arqueológica Algún tipo de resto Algo por lo que fue pagado O para que lo aportase O para que lo escondiese ¿Qué pudo ser lo que encontrase? Pues Gerard de Set No se acaba de mojar Gerard de Set Este señor de aquí No se acaba de mojar Y plantea diferentes posibilidades Pero luego En el libro este En el libro que el tipo No me quiso firmar En el himma sagrado Exponen realmente La gran posibilidad Y ahí es donde Esta historia Que en un primer momento No parece tener Demasiada importancia Que está muy circunscrita A un pequeño pueblo de Francia Dar un salto enorme Y nos vamos a esto Los merovingios Los famosos merovingios Que de un tiempo A esta parte Se pusieron tan de moda No paraban de salir libros Hace unos años De esta gente Los merovingios Fueron unos reyes de Francia Unos reyes francos Que gobernaron Francia Francia Ni siquiera Francia Sino algunas zonas Algunas provincias de Francia Creo que solamente uno Llegó a gobernar prácticamente Lo que es Francia Hoy en día Y que estuvieron Entre el siglo V Y el siglo IX Luego desaparecieron Fueron estudiados Por carlomanes Los carolingios Y hasta aquí la historia Pues bien En el himma sagrado Lo que plantean Y Gerard de Sé Ya lo planteaba Así un poquito Por encima En el oro de Rennes Lo que planteaban Era que lo que había encontrado Este señor El cura Era la prueba De que ese linaje De los merovingios No había desaparecido Sino que había continuado En la sombra Y que lo que había encontrado Era una genealogía Que mostraba La sobrevivencia De ese linaje Ustedes dirán Bueno, pues eso tampoco Es como para calcular De 10 millones de francos ¿No? Efectivamente no lo es El problema está En que en este libro El salto de fe Es mucho más grande Y lo que plantean Es que Esos merovingios En el siglo V Se mezclaron Con los descendientes De Jesucristo Y María Magdalena Ustedes dirán Bueno, ya estamos aquí Dando un salto Cada vez más grande De fe ¿No? ¿Qué les digo yo? No, esto es lo que han dicho Estos autores ¿Por qué María Magdalena? Pues porque Realmente en Francia No en esta zona de Francia Sino en la Provenza Que una zona de Francia Es la zona de Marsella Existe una leyenda Que plantea Que después de la muerte de Jesús María Magdalena Junto con José de Arimatea Bueno, algunos más Lázaro y algunos más Marta de Betania Desembarcaron En un pequeño pueblo Que se llama Santa María de la Mar La Santa María de la Mar Y que allí María Magdalena Comenzó a predicar El mensaje de Jesús Esto tiene una importancia Transcendental Porque aunque la iglesia No le reconoce El papel de apóstol A María Magdalena En esa zona de Francia Sí se le reconoce De hecho Sus reliquias Siguen estando Allí En la catedral de San Máxim Y en Marsella Y hay una Veneración enorme En Francia Por esta santa Una veneración Que nuestro cura protagonista Sentía De ahí Que el palacio Que se hizo Fue la Villa de Betania María Magdalena Siempre se confunde Con María de Betania Otro personaje Del Nuevo Testamento Que la casa Que hizo Que la torre Que se hizo Fuese la torre Magdalena Y además Que la iglesia Que es el epicentro De todo este misterio Estuviese consagrado A María Magdalena Por cierto Aquí tienen ustedes A María Magdalena Con esto de las reliquias Pasa lo que suele pasar Aunque en Francia En San Maximil Se asegura Que esas son las reliquias Auténticas de María Magdalena En otro pueblo de Francia En Becelay Hay otras reliquias Completas de María Magdalena Con lo cual Como bien saben Y por desgracia Todo esto suele ser mentira Porque no hay ninguna documentación Que suele demostrar La existencia De este tipo de reliquias O este tipo de personas Pero bueno Pero bueno Recopilemos En el enigma sagrado Lo que se afirma Es que Lo que hizo rico al cura Fue encontrar la prueba De que Jesucristo y María Magdalena Tuvieron descendencia Que esa descendencia Se mezcló Años después Con los merovingios Que esos reyos merovingios Desaparecieron Pero que Siguieron Manteniéndose En las sombras Su linaje Hasta el día de hoy Por lo tanto Según esta teoría En Francia A día de hoy Hay alguien Que no solamente Puede reivindicar El trono francés Por ser defendiente De los merovingios Sino que además Puede decir Que es hijo Perdón Descendiente De Jesús Y de María Magdalena Claro Si esto fue Lo que encontró el cura Pues sí podría explicar La fortuna Que supuestamente Le pagaron ¿No? Diréis Bueno Que hay de credibilidad Hay algo de cierto Hay algo de posible En esto Pues no Esto es Absolutamente Mentira No hay nada Que demuestre esto Yo no quiero Vamos a ver Lo que es mentira Es que esto tenga que ver Con el pueblo Con el misterio del cura Yo no entro A valorar Si Cristo y María Magdalena Tuven descendencia Eso es otro tema ¿No? Lo que sí está claro Es que no hay nada Que relacione A Raúl de Chateau Con la supuesta Descendencia De María Magdalena Es absolutamente Ridículo Y ahora Os voy a exponer Varias Para que entendáis Un poco Cómo funciona Cómo funciona Mi investigación Y cómo creo Que debe funcionar La investigación De cualquier persona Que se dedique A analizar Enigmas históricos Con un mínimo De rigor Os voy a poner Cuatro o cinco ejemplos De hasta qué punto Se han soltado Estupideces O tonterías De una forma Absolutamente disparatada Sin la más mínima Intención crítica Y con la clara intención De Pues eso De difundir De vender humo Os pongo El primer ejemplo Esta es la entrada A la iglesia El pórtico de entrada Y justo A ver si funciona El cacharro este Justo aquí Se ve Justo aquí Hay una inscripción Que está aquí Que dice Terribilis est Locus iste Este lugar Es terrible Claro Así de primeras Os dicen ¿Cómo puede ser Que hay una iglesia Que en la entrada Os reciba diciendo Este lugar es terrible Pues de primeras Pues puede parecer Una hostia ¿Cómo que el lugar es terrible? ¿Qué pasa? Una iglesia Que te recibe De esa manera Realmente amenazadora El problema está En que eso Es lo más ortodoxo Del mundo Eso pertenece Al libro del Génesis Y es Ustedes conocen La historia Del sueño de Jacob Jacob El personaje bíblico Tuvo una noche Un sueño Y durante ese sueño Un poco psicodélico Soñó que Se peleaba con un ángel Una cosa rara Estuvo toda la noche Peleándose con el ángel Y cuando se despertó Aseguraba que había visto Una escalera Que subía hacia el cielo Al final de la escalera Veía a Dios Y dijo Al despertar Este lugar es terrible Es la puerta del cielo Y la casa de Dios Terrible En latín Terribilis En latín No significa realmente terrible En el sentido castellano De amenazador De terrible Sino maravilloso Este lugar es maravilloso Este lugar es sobrecogedor Eso es Lo que quiere decir Esta inscripción Y esto os invito A que esta noche mismo Busquéis en Google El misterio de Génel Chateau Y veréis como a día de hoy Se sigue repitiendo Críticamente Esto Claro Esto va Junto con la segunda evidencia Que voy a mostrar Que es Nada más pasar esta puerta Y nada más Recibir esa terrible Advertencia De que este lugar es terrible Encontramos A este señor Y claro Si juntamos Lo de este lugar es terrible Con que a un metro después Lo encontramos con Un diablo Un demonio Pues claro La cosa ya inquieta ¿Qué hace un demonio En una iglesia Un demonio tan feo Tan horroroso Así En una iglesia Siempre se ha dicho Que es el demonio Asmodeo ¿Por qué? Porque Asmodeo es un demonio Muy Aunque aparece en la Biblia No tiene mucha importancia Pero sí tiene mucha importancia En algunos libros apócrifos Del Antiguo Testamento Porque fue el que ayudó Al rey Salomón A construir el Templo de Salomón El Templo de Salomón Es famoso Dentro de todo este mundo De los enismes históricos Porque fue Después de que Jerusalén Cámena de los romanos En el año 70 El Templo de Salomón Fue destruido Y sus tesoros Fueron llevados a Roma Años después Esos tesoros Fueron a su vez Robados por los visigodos En el año 400 Cuando el Arico conquista Roma Y esos tesoros Acabaron precisamente Muy cerquita De René Chateau En Carcasón Y años después Acabaron en Francia En Toledo Y bueno En algún sitio más Entonces claro Hay quien plantea Que este demonio Que está en René Chateau Es Amodeo Con la clara intención De relacionarlo Con el tesoro de Salomón Y planteando Que quizá Lo que encontró el cura Es ni más ni menos Que ese tesoro Pero Lo que me suelen decir Es que Este demonio No es una figura Aislada No es una escultura aislada Y ahora entenderéis A lo que me refiero Por cierto El demonio Lo que está sujetando Es la pila de agua bendita Y lo está sujetando Como un gesto de dolor ¿No? En realidad Esto pertenece A un conjunto escultórico Compuesto por más piezas Esto Y cuando Cualquier historiador del arte Cualquier persona Que se pare un poco A ver este conjunto Entiende que el significado No es ese Que este demonio No es Asmodeo Porque además Asmodeo no se representa así Sino que esto tiene Un significado clarísimo Para la ortodoxia católica Un demonio Sujeta con un gesto De dolor terrible La pila de agua bendita Justo encima Hay una inscripción Que aquí no se ve muy bien Pero que está ahí Que dice Por este signo Le vencerás Y encima Hay un grupo De cuatro ángeles Estos Que forman con sus manos La señal de la cruz Para mí está muy claro El sentido Por este signo Por la cruz Vencerás Al demonio Que está debajo Pero además En mi libro Yo me he esforzado Por entender Quién era Saunier El curita Que se hizo rico Saunier era un señor De extrema derecha Totalmente antirepublicano Y antimasonico Además es muy curioso Porque en esa época Francia Estaba empleada Tercera república Una tercera república Muy anticlerical Muy controlada Por masones liberales Y Saunier Desde el primer día Que entró en su iglesia Se mostró muy contrario A los republicanos De hecho Fue incluso Amonestado Por soltar Una proclama Contra la república Desde el púlpito Este mensaje Este grupo escultórico Yo lo veo Incluso Con un matiz político Es decir Por ese signo La iglesia La cruz Representa a la iglesia Por ese signo Vencerás al demonio Que representa Para Saunier El estado La república Los masones Eso para mí Es el sentido Y sobre todo Cuando conocemos realmente Quién fue Saunier Tiene todo el sentido del mundo Y no tiene nada que ver Ni con el templo de Salomón Ni con Asmodeo Ni con nada por el estilo Otro ejemplo este Absolutamente soez Y absurdo Una de las grandes leyendas urbanas De este misterio Plantea Saunier murió Un 17 de enero De 1917 Y en casi todos los libros Que existen Por no decir en todos Siempre se ha dicho Que su sobrina Marí Cinco días Antes de morir Encargó Su ataúd Claro Si alguien muere Saunier murió De un derrame cerebral Si alguien Cinco días antes De que muera Paga tu tumba Paga tu ataúd Es porque no han muerto De una muerte natural Algo ha hecho esa señora Siempre se ha querido decir Que se lo cargaron Que había algo detrás de esto Y que seguramente Marí lo sabía El problema está en que Ni uno solo de estos investigadores Y eso a mí realmente me perturba Porque cómo puede ser que yo Que al fin y al cabo Soy un tipo de Almería Sin acceso realmente A la inmensa bibliografía Que hay al respecto Simplemente Mirando La factura original Que pagó Marí Haya podido descubrir Que eso es mentira Marí Pagó eso El 12 De junio Del 17 Es decir Seis meses después ¿Cuál es el problema? Que en francés Junio se dice Junio Y enero Es janvier Pero eso suele Ponerme una versión Cortita que es Jan Los investigadores Confundieron Junio Con Jan Enero Y de ahí Surgió el mito Otro más De los mitos De Ronay Chateau Y esto os aseguro Que esto hay libros De incluso de este año Hay libros Que siguen defendiendo Esta postura Absolutamente absurda Y sobre todo Sin evidencia alguna Lo último Como os he dicho Saunier murió El 17 de enero El 17 Siempre se ha dicho Y esto es una cosa Que yo quería comprobar En persona Siempre se ha dicho Que ese día El 17 de enero Se produce Un extrañísimo Fenómeno lumínico Que se llaman Le llaman los franceses Les pomble Las manzanas azules Y es que efectivamente Se dice Que el primer rayo De luz De ese día Atraviesa Las vidrieras de la iglesia Una vidriera Precisamente dedicada A María Magdalena Y forma Unas figuras Así como Unos circulitos Azules Dorados Y tal Yo tenía bastante interés En esto Pero resulta Que la última vez Que yo visité el pueblo Que fue en noviembre Del año pasado He aquí mi sorpresa Que fue la primera vez Que yo lo pude percibir Aquello Conseguí hacer esta foto En noviembre No el 17 de enero Porque Todos los libros dicen Que solamente se produce Ese fenómeno Ese día Y eso es mentira Se produce durante Tres meses seguidos Tres meses seguidos De hecho Esta foto ya la digo Desde el 11 de noviembre O del 12 de noviembre Del año pasado Otro Más de los mitos De este tema Y ya para terminar Para ir concretando Y perdonas por favor El coñazo tan tremendo Que creo que estoy soltando Este señor es el gran mentiroso Este señor es el motivo Por el que yo me puse A investigar este tema Y a la vez Es un personaje Absolutamente maravilloso Increíble Y genial Y simplemente por esto Por este señor Os recomiendo de verdad Que leáis mi libro Porque merece la pena Conocer a Pierre Plantard De St. Clair Este señor Que es el señor De la fotito Que enseñaba antes Que durante 40 años Aproximadamente Sin un aparente Ánimo de lucro Se dedicó A contaminar A un montón de autores Entre ellos El tipo que no me quiso Firmar el libro Henry Lincoln Gerard de Sede Y muchísimos más Aportándole información Falsa sobre este tema Este señor Se lo inventó Todo esto Todo lo que hemos estado hablando Se lo inventó él Él fue el primer Gran investigador De este misterio Y él lo que hizo Es una gigantesca Obra de historia Ficción Mezclando cosas reales El misterio real Del cura Con sus locuras Este señor Aseguró Y luego lo vamos a ver En un pequeño vídeo De un minuto Que os voy a poner Al final de esto Aseguró que él era Atención El último descendiente De ese linaje Que os comentaba antes De los merovingios Y de María Magdalena y Cristo O sea, este señor Tuvo las santas narices De decir en televisión Que él era el legítimo Aspirante Al trono de Francia Y que era descendiente De Jesucristo Y le creyeron Pero además Imaginaos lo absurdo Que es eso Eso es como si Alguien de aquí De pronto Alguien de España Dice que es descendiente De don Pelayo Y que además Pues descendiente De Jesucristo Y María Magdalena Imaginaoslo Lo maniamos por loco Pues a este señor Lo creyeron ¿Cómo puede ser Que le creyese? Porque se lo ocurrió Se lo ocurrió De una manera Absolutamente genial Genial de verdad O sea, os puedo asegurar Que su montaje No tiene apenas fallos Es una obra increíble Que además Realmente Él lo que hizo Es manipular a los otros Para que fuesen los otros Los que construyesen el mito Y voy a poner algún ejemplillo Habéis visto el código de Da Vinci O habéis leído el libro Del código de Da Vinci Imaginaos Esto es El gran trabajo De Pierre Plantard Este tipo que os comento Se llaman Los Les dossiers secrets Los dossiers secretos Esto son una serie De librillos De pequeños panfletos Mecanografiados Que durante 5 o 6 años Este señor Estuvo entregando Depositando En la biblioteca nacional francesa No sé cómo funciona El tema en España Aunque me ha informado Pero no acaba de estar muy claro Como el protocolo aquí Pero allí Existe una norma Muy curiosa Que es Si yo cojo un libro De la biblioteca nacional Y cuando lo devuelvo En su interior Meto otro documento Que esté grapado O cosido El archivero Está obligado por ley A documentar Y a archivar Ese papel Bueno pues así Pierre Plantard Durante 5 o 6 años Introdujo Los 7 dossiers secrets 7 dossiers secrets En los que él Construía toda esta historia Pero lo guay Y perdonad Mi jerga un poco callejera Lo asombroso de esto Es que eso lo hizo Entre 1961 Y 1967 Este libro Se escribió En el año 82 Durante 15 años Estuvo guardando Gran parte de esa información Sin decírselo a nadie Hasta que un buen día Se lo dijo a Henry Lincoln Al tipo Que no me quiso firmar el libro Imaginad La paciencia del tipo Durante 15 años Se contuvo Esa mentira ahí Eso es increíble Porque cualquier estafador Lo que haría es Darse bulla Y hacer lo más rápido posible La mentira Sin embargo Gran parte de esa información La información clave De este libro Entre los dossiers secrets Entre ellos Eso que es la lista De los grandes maestres Del pirato de Sion El pirato de Sion Una sociedad secreta Que según Plantard inventó Fue la custodia Durante los últimos mil años De ese linaje sagrado Al que él pertenecía Además Esos son los grandes maestres Del pirato de Sion Entre los que están Da Vinci Newton Unos cuantos nombres Muy importantes ¿Qué es lo curioso de esto? Que el linaje Perdón El listado De los grandes maestres Del pirato de Sion Es solamente esto Eso que venga ahí Plantard solamente dio El nombre Y el periodo En el que fueron Grandes maestres De esa orden secreta Sin embargo Todos esos personajes Todos Tienen que ver Unos con otros O sea Todos podrían ser Candidatos A ser líderes De una orden secreta Porque todos están relacionados O con la alquimia Con movimientos herméticos Con movimientos herejes Con templarios Con cátaros O sea Es decir Plantard se curró Esa lista Y se analizó Pormenorizadamente La biografía De todos esos personajes Pero no la aportó Solamente Aportó la lista Para que llegasen luego Investigadores Y viesen que todo encajaba Pero la cosa venía de atrás Y ya vamos a acabar de verdad En el año 41 Plantard tenía 21 años En el año 41 Francia estaba gobernada Por el mariscal Petén En lo que se llama La Francia de Vichy Hitler ocupó gran parte de Francia Dejando solamente Un pequeño trocito de Francia Que es lo que se llamaba La Francia libre Paradójicamente Que estaba gobernada Por el mariscal Petén Un señor de ultraderecha Que era Un aférrimo enemigo De la masonería De la república Del liberalismo en general ¿No? Bueno pues Esto es un documento Que absolutamente En ningún libro se aporta Y que yo creo que En castellano Por lo menos El primer libro En el que se ha aportado Este es el mío Un documento Del 41 En el que La policía militar Del mariscal Petén Investiga A un joven En mozalbete Fantasioso Tal y como lo describe El documento Aficionado A inventarse En sociedades secretas Un tal Pierre Plantard Porque Le había mandado Una carta Al mariscal Petén Ofreciéndose a él Y a 200 seguidores Que afirmaba tener Para luchar Contra el contubernio Judo-masónico Que asolaba Francia Imaginad Con 20 años Casi 21 años Ya Pierre Plantard Se atrevió A escribirle una carta Al mariscal Petén Ofreciéndose a él mismo Como el líder De un grupo secreto Años después Hizo exactamente lo mismo Con el general de Gaulle Como yo explico en el libro Se inventó una nueva sociedad secreta Que es el Préjado de Sion Incluso en los años 80 Lo volvió a hacer Con François Mitterrand Hasta el punto Bueno No sé si destripar esto o no Porque esto es un poco El colofón final del libro Hasta el punto De que Finalmente Antón juez Tuvo que reconocer Pierre Plantard Que todo esto Ya sea mentira Porque Se atrevió A plantear Que el último maestro Del Préjado de Sion Había sido un señor Que era una especie De Volviendo al tema Y perdonad Que repito este nombre Una especie de Bárcenas Un íntimo amigo De François Mitterrand Que protagonizó Un escándalo financiero Tremendo en Francia Y Plantard aseguró Que ese señor Era el gran maestro Del Préjado de Sion El juez Que estaba en el cargo De esa investigación Lo llamó a citar Porque además En ese momento Estaba muy de moda El tema de la logia P2 Y el escándalo De la banca en Brossiano En Italia Y tal Y lo llamó a declarar Para ver si era verdad Y Pierre Plantard Dijo que todo era mentira Y que era fruto De su imaginación Un gigantesco embaucador Y ahora Por último Os he dicho Un momento Ya os he explicado Un poco la historia En general Corbú Fue el primer gran mentiroso El señor que compró aquello El segundo fue Plantard Mediante Gerard de Seth Henry Lincoln Todos estos autores Todo este rollo Pero Resulta que el primer mentiroso El primero que se lucró con esto Y el primero que vendió la moto Como se suele decir por aquí Fue el propio cura Y os voy a Os lo voy a demostrar De una forma Más gráfica imposible El Berenguer Sionier Siendo ya rico Cuando supuestamente Él había encontrado Aquel tesoro Que supuestamente encontró Hizo una cosa extrañísima Y que Para mí Deja muy claro Cómo era este tipo Hizo una colección De 33 postales En las que Fotografió Sus construcciones Fotografió Muchos paisajes De la zona Pero sobre todo Se fotografió A sí mismo Entre ellas Pues vais a ver Algunas aquí ¿No? ¿Veis? En lo alto De la torre Maldada Está el Curita Aquí abajo Están el Cura Y Marie de Nekno Pero Siempre Todos los investigadores De este tema Siempre habíamos tenido Esa curación Está disponible En las 33 postales De Sionier Pero Precisamente En la última visita Que hicimos a Francia Un investigador francés Un amigo Patrick Menciot Nos aportó una cosa genial Que para mí Deja clarísimo Quién era realmente Este tipo ¿No? Habéis visto muchas veces Los pliegos de postales Que se venden En En los textos de Souvenir ¿No? Bueno pues La primera postal de todas No era una foto Sino que era un texto Escrito y firmado Por Sionier Y decía lo siguiente Y las hordas pacíficas Han reemplazado A las hordas guerreras Ellos vienen de arriba Aquí arriba a mirar En medio de un marco incomparable Las preciosas obras artísticas De un cura Con alma de artista Amante de su lesia Y de su parroquia Un cura con alma de artista O sea ¿Quiénes son las hordas? Esas que iban a visitar a eso En época de Souvenir Ya iban los turistas A ver la iglesia de Souvenir En época de Souvenir Souvenir Estas postales Las comercializó En un pueblo que hay al lado Rennes-les-Ven Que es un pueblo que sí Tiene mucha más vida Porque había unos balnearios Y era muy visitado Por la gente rica De la zona Y él se dedicaba A vender sus postales Y a mostrarles A los visitantes Sus construcciones Como si fuesen La obra de arte De un artista Y era un cura Imaginad ¿No? Por último Y ya De verdad Para terminar Le pido Al coordinador Por favor Que ponga Un pequeño vídeo Pero antes de eso Quiero que os pongáis En situación Imaginéis a este señor A piel plantar Con una buena copa de coñac Con un buen puro Frente a una chimenea Riendose un poco De todos estos autores Y un poco de todos nosotros Y ahora Por favor Que veáis este vídeo Que dura un minuto Y veáis Y ya me despido Con piel plantar Por favor Presta un poquito de atención Un minuto Y esta en francés Por su titulada ¿Vale? Can you tell us Whether the priory Of Zion Still exists Today A l'heure actuelle Sion existe Toujours L'un de ses derniers membres L'un de ses derniers Grand maître C'était Jean Bocteau Tout le monde le sait M. Plantard Over the centuries You have How shall I put it You have supported The priory of Zion Nous avons soutenu Sion Et Sion Nous a soutenu Oui Who are we Nous Je parle de la lignée Mérovingienne Car Notre lignée Est issue De Dagoberdeux Les Mérovingiens Ce sont eux Qui ont fait la France Sans eux Il n'y aurait pas De France Les capriciens Les carolingiens Ils ont suivi La lignée Les Mérovingiens Les Mérovingiens Represente la France Bueno, pues ya está Este señor Espierre Plantard Y pues siento De verdad Soy un poco Guafiestas Pero por desgracia Casi todo esto Es mentira Un placer Y por favor Disculpen el coñazo Muchas gracias Sous-titrage Société Radio-Canada